Rouski y Henski son dos callos ubicados en la isla de San Andrés. Aquí se encuentra ubicado el acuario, llamado así debido a la gran diversidad de fauna acuática residente a poca profundidad que interactúa sin temor con los visitantes, quienes les arrojan pequeños trozos de pan para hacerlos salir a la superficie y así disfrutar más de su presencia. Alrededor del acuario existe una larga barrera de coral. En este arrecife coralino se pueden apreciar erizos, peces multicolores, rayas e incluso en ocasiones se avistan tiburones nodriza. Para apreciar los peces y la barrera es primordial el uso de careta y snorkel. En este mágico lugar se pueden apreciar el mar con sus variados y bellos siete colores, los cuales son un emblema natural de nuestro departamento. Teleislas te invita a que vengas y conozcas la belleza de nuestro archipiélago. Esto fue Touristic Cut. Teleislas, nuestra identidad.